La sudoración excesiva es la hiperhidrosis. En el 95% de los pacientes es de causa desconocida, lo decimos que es una causa idiopática, y en el otro 5% de los pacientes hablamos de pacientes con personalidades sumamente ansiosas, pacientes con trastornos endocrinológicos, como puede ser el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, la obesidad o consumo de ciertos medicamentos. Yo lo empecé a notar cuando empecé a la facultad, con los exámenes y esas cosas, notaba que transpiraba y no lo controlaba. Me da mucha vergüenza el tema del olor a sudor, que se vea la oriola transpirada. El día de mucho calor preferís, bueno, me quedo en mi casa, o me pongo una remera negra, de golpe te das cuenta que tenés casi toda la ropa oscura o negra, porque en los colores más claros se nota más. Una de las épocas más cruentas era en el colegio, que bueno, me cargaban, o sea, empezaba el colegio a las 8 de la mañana y yo a las 9 de la mañana ya me tenía que ir a cambiar porque la oriola en la camisa era terrible, a veces entre horas, o sea, en el medio de la clase no podía salir. Más por ahí lo notaba así cuando estaba en una reunión, que notaba que me había transpirado y que por ahí ni te moves para que no se te note. Y por supuesto también perjudica mucho en el aspecto sexual, en la intimidad de una mujer, que uno intenta siempre estar higiénica, con buen perfume, no había perfume que, digamos, parara ese olor, esa transpiración. Y durante muchos años en el aspecto íntimo tuve muchos prejuicios con respecto a las parejas, o sea, mucha inseguridad. Intenté depilaciones, cambiar tratamientos, antibióticos en la región axilar. Tratamientos con cremas, con pastillas. Me cambiaban los antitranspirantes, los desodorantes, la depilación, pero nada me funcionaba. Hasta que, bueno, gracias a Dios, hace 3 años, 3, 4 años, comencé con, había leído una nota y demás, comencé con la aplicación de Botox con la doctora Leila Wood y, bueno, me cambió la vida. Digamos, hoy me doy cuenta que soy una persona mucho más segura, mucho más relajada en mi vida, en mi intimidad, en mi vida personal y en el trabajo.